yo lo descubrí pues por eso lo descubrió con alguna lo vio usted ahí no 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 me lo firmaron pero eso a ver una cosa de decirlo esta cosa de firmarlo no lo vi pero con lo que ya vi me dijeron que me engaño pues no vamos a ver todo eso puede ser suyo como 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 tengo bien como le gusta él no es gordito, el esquienito de amor, a ver eso mismo iba a decir, yo no soy gordito, soy rellenito de amor te robé la palabra te gusta de la pelada, si está bonito te gusta de ella, todo ah, porque usted nunca ha tenido más esposo no, gracias a Dios ni hijos, ni hijos tampoco, mi esposo me le voy a declarar a Dios pero ya es la niña se me quedó a ver, pero tiene que declarartele mira, si me declara, me declara así, mire hagamos cuenta que este es el anillo a ver ya, no me mire a mí a ver, a mí no me mire, mire a él mira a él así se le declara ¿qué es eso? el anillo el mango el mango, pero, no, es ciruelo, es ciruelo, porque el mango no hay el único mango que me gusta es este qué mangaso pero es infiel, es infiel así se acaba de decir yo me vengué yo me lo mismo me propuso pero no, pero usted no tiene que pagar con las mismas monedas que a mí me dijeron por ahí cacho con cacho no duele yo hice caso cacho con cacho no duele yo hice caso dice que si usted tiene un esposo y le ponen los cachos él le pone a los cachos y me vengo usted tiene que marcar la diferencia no, usted es vengativa ¿qué signo es usted? yo sí soy vengativa Leo entonces Leo son peligrosos entonces siempre ¿ah? sí, Tilín ¿y usted qué signo es? a ver yo soy sagitario yo soy esos son tranquilos los sagitarios son esos personas que nunca que cogen la vida a la broma, al chiste, al juego oye, bueno un saludo para todos los seguidores de Tilín Tilín un saludo para todos los seguidores de Tilín Tilín mi marido mi futuro marido su música, pero ah, esperen, perdón pero, ah, cierto acá es mi futuro oye, ¿cuántos años no tiene usted? yo tengo 20 ¿y yo qué va a hacer conmigo? yo tengo 60 su música él me pone a los cachos ahí de ley estamos jodidos entonces no, Tilín Tilín no me lo pone para el amor no hay edad pero sí, sí pero él me lo pone a ley de ley los cachos aquí con el amigo o sí, sí o sí usted me va a ser fiel no, yo voy a ser fiel yo te voy a dar competencia Mario, yo te voy a dar competencia usted va a ser fiel y se hagan, dale una vueltita a la pelaje este es producto aquí de Manta producto manada 100% manada puro verde, puro ayuca salpieta, salpieta y maní también bueno, muchas gracias bueno, tío